Ya nos encontramos en el estadio de Gran Canaria porque dentro de aproximadamente 4 horas arrancará el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife y todo pendiente, sin duda, de lo que va a ser el choque de la jornada. Mucho ambiente rodea, el que genera este partido y hoy vamos a ver un estadio prácticamente lleno, las 32.000 localidades que posiblemente se van a ocupar, quedan muy pocas entradas y después ya en lo deportivo, lo que ocurre en el tapete, en el césped, vamos a ver lo que hace nuestra Unión Deportiva Las Palmas después de la victoria el pasado fin de semana frente a la Real Zaragoza en un partido ante un rival, Tenerife, que llega con dos derrotas consecutivas pero realizando un gran campeonato en el puesto de Playoff de Ascenso a primera división. Ganar garantizaría jugar ese Playoff de Ascenso casi y sobre todo también ver lo que ocurre en Iburua porque a las 7 de la tarde arrancará ese Eibar con Ferradina, lo tiene todo este partido, a ver si la Unión Deportiva Las Palmas es capaz de conseguir que los tres puntos se queden en casa.